Metro, el diario más grande de Managua y eso, me tomaron una interrogación para ver si yo era daño de lo malo ¿Qué te preguntaban? ¿Qué me mandó a hacer esto? Había de un muchacho que le perforaron una chibola de lado a lado en el pie y por ahí lo buscaban y lo entrevistaban al muchacho le dispararon, nos agarraron del pelo el joven que nos mató en la frente también aquí, marcharon de portillas hicieron una parte mal porque nos amenazaron, ¿te sabes? al decirlo, vamos a matar a uno de los primeros que piensa en su familia ¿me entiendes? pero sí, una parte hicieron mal los oficiales